¡Es así, otro no! ¡Es así, otro no! ¡Es así, otro no! ¡Es así, otro no! ¡Oiga, oiga! ¡Está acá ahí! ¡Es así, otro no! ¡Es así, otro no! ¡Es así, otro no! Son tres pueblos, son tres piedras. Son tres piedras, los pinos, los de junio. ¡Bravo! Los iluminados del Colegio de Ingenieros. Los iluminados que dicen que el terreno de Urbi vale un dólar. ¿Quién lo dijo? Los ingenieros. Por eso que han malbarateado nuestros terrenos, las viviendas. Yo seguramente, mi amigo Los Pinos, cuando compraron los terrenos acá, le costó su plata a ustedes, ¿no? Sin embargo, hoy, el terreno lo regalan a un dólar por allá. ¿Y qué dice el Colegio de Ingenieros? No, que yo dije que esta parte cuesta tanto, la otra menos, la otra menos, la otra poquito. ¡Qué chistosos, ¿no? ¡Ese Colegio de Ingenieros! Ahora dice, ¡Chinecas! ¡Muy caro, cuesta su perfil! ¿Por qué ha pagado cinco millones, señor? ¡Chencharimochi cuesta dos millones! ¿Qué se mete el Colegio de Ingenieros si no sabe nada de proyectos? ¿Qué se mete? Esa gente que no sabe, nunca siquiera han construido un canal. Y acá, ¿qué quede claro? Aquí los señores periodistas. Si Chayimochi paga dos millones por un perfil, ¿qué va a ser la tercera etapa? La tercera etapa es solo continuar los canales. Ese canal sigue el canal, nada más, ¿qué obra de ingeniería hay ahí? El canal sigue, 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 porque ya, ellos ya han hecho bocatomas, ya han hecho túneles hace años. Hoy solamente continúan su canal rumbo de Mochica, Paiján, Pacasmayo hasta Jequetepequezaña. Entonces, todavía muy caro, están pagando por este canal que va a seguir. ¿Por qué Chineca paga cinco millones? Señor, porque aquí hay que hacer una bocatoma que no hay. Hay que hacer estudios, señor, de diez kilómetros de túneles que hay que perforar a los cerros. Aquí hay que hacer una represa de cascajal de 150 millones de cúbicos, metros cúbicos de agua. Aquí hay que hacer aductores, integradores. Y el último, continuar el canal que se va todo de Peña hasta Casma, ese chín. Y entonces, Chayimochi paga dos millones porque continúa nada más pues un simple canal. Nosotros tenemos que gastar haciendo perforaciones de túneles, haciendo bocatomas, haciendo represas. Por eso cuesta y todavía está barato. Y vienen a opinar los iluminados del Colegio de Ingenieros. A ver que me demuestren los del Colegio de Ingenieros si alguna vez en su vida han hecho un túnel o han hecho una bocatoma. A ver si esos señores del Colegio de Ingenieros han hecho una vez, una represa. ¡Nunca! ¿Qué opinan entonces sobre chinecas si nunca han hecho una obra? Solo han hecho pistas, veredas. Ya le daré chamba por acá cuando hagamos la pista. ¿Pero qué se atreven a opinar de cosas grandes, de infraestructura hidráulica, de ingeniería hidráulica de alto nivel? ¡Eso estamos haciendo en chinecas!